Es la mañana siguiente a la noche de San Juan. Aún no estoy resentido desde la noche, hemos venido a la competición de la estrada y a ver qué tarde del día estoy, que he dormido tres horas, lo que pude, lo que vinimos en coche y, bueno, voy a grabar a todos los competidores y a ver qué tal sale. Compete, competi, competi. ¿Preparado? Vale, la señal, ¿vale? Estaremos a contar el tiempo. ¡Vamos luego! Este es el premio es para Monkis! ¡Eso es el premio! El primer premio es para Gerard! ¡Un aplauso! Esta va a ser nuestra casa esta noche ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo que mandarle una foto de un porro a su madre Se lo jugó a 100.000 además Si cojo yo digo yo, 3,2,1,2 y hice dos Otra Jasper está a buscar nuestras gafas No jodas Ey llamate a las gafas de Jasper Gafas 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 ¿Dónde estarán las gafas? No hombre no El foco Ahora si que no las vas a encontrar Ahora fijo que no ¿Dónde estarán las gafas? Es mucho Eso ¿Dónde estarán las gafas? ¡Mierda! ¡Gilipollas! Estamos en el suelo tío Ay que no miro ¡Gilipollas!